¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escucha ese ruido. Creo que el experimento de Lord Bader acaba de escapar. ¡Fuego! 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 No paréis, muchachos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los sistemas de navegación se han averiado! ¡Repito! ¡Los sistemas de navegación se han averiado! ¡Croxy, ¿qué has hecho? He puesto al espíritu en rumbo de colisión con una estrella. ¿Qué has hecho aquí? Parecía la forma más roquina de eliminar a todos los testigos. Lord Vader especificó claramente que nadie debía conocer su existencia. Sabía que todavía estabas intentando matarme. ¡No, no! ¡No! Todavía no. Debería tener tiempo para llegar a la nave antes de que colisione. Los sistemas de seguridad del empírico están desconectados. La circulación acuda a las cápsulas de salvamento. ¡A las cápsulas de salvamento! No aceptan nuestros códigos de seguridad. ¡Da igual! ¡Tenemos un problema peor! ¡Vuelve! ¡Acaval con él! ¡No intenté dos veces no funcionar! ¡Tenemos otra vez! ¡No estáis parando! ¡Mantelios alerta! ¡A la toma! ¡No hagas atención! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Las cápsulas de escape han despegado! ¡Vacias! ¡Esperen! ¡Esperen instrucciones! ¡Troxy! ¿Has lanzado tú las cápsulas? ¡Claro! ¡Hay que ser exhaustivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Proxy, ¿has lanzado tú las cápsulas? ¡Claro, amo! ¡Hay que ser exhaustivo! ¡No! 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 ¡Eraaa! ¡Gracias! 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 ¡Que no lleguen hasta ella! ¡Gracias! 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 Proxy, ¿has lanzado tú las cápsulas? Claro, amo. Hay que ser exhaustivo. Proxy, ¿no? Proxy, ¿no? Vamos, deseprisa. Nos estamos acercando al sol. Proxy, ¿no? Proxy, ¿no? Proxy, ¿no? Proxy, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ponemos detrás de algo! ¡Suscríbete! 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 El Imperio considera que soy una traidora. Eso no importa, todo eso me da igual Voy a dejar atrás el imperio No hay señal de persecución Estamos a años luz de las fuerzas imperiales ¿Qué pasa? Tenemos toda la galaxia ante nosotros Pero, por primera vez en mi vida No sé a dónde ir Espero que tengas un plan Debemos reunir a los enemigos del emperador Y tengo que encontrar a alguien que me enseñe lo que Vader no pudo Parece que cazamos Jedi Y creo que sé de uno que podría seguir vivo ¿El general Cota? Sí Cuando luché contra él Dijo que sería parte de mi futuro Esperemos que tuviera razón A Narsada Princesa Leia Es un honor recibir a una observadora senatorial Déjese de farsas, Capitán Storm Ambos sabemos que estoy aquí como rehen Para impedir que mi padre hable contra el imperio Entonces los dos entendemos la situación Si su padre mantiene la boca cerrada Si su padre mantiene la boca cerrada Os mantendré a salvo Si no Se convertirá en la víctima de una rebelión Uki Ya sabe que estos esclavos son unas bestias irreflexivas Lléveme a mis aposentos Como quiera, princesa ¿El general Cota? He pagado para conseguir la mesa Seas quien seas ¡Piérdete! Te he seguido por toda la galaxia Desde Narsada hasta Thíos ¿Quién eres? ¿Un cazarrecompenses? No, pero podríamos ayudarnos mutuamente, Jedi Ya no soy Jedi Desde que me pasó... Esto No necesito tus ojos Solo tu mente Y todo lo que sepas acerca de cómo luchar contra el imperio Nadie lucha contra el imperio y gana Será mejor que te equivoques, general ¡Ahí está! ¡Abatidlo! ¡Por allí! ¡Alto ahí! Juno, necesito que nos recojas fuera de la cámara de vapor ¡Ahora! ¡Ya! Estoy de camino ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Ya te hagas por vencido? ¡Gracias! 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 ¡Es una locura! ¡Un viejo! ¡Un idiota contra él! ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 Tengo un problema. Imperiales por todas partes. ¿Dónde puedes bajar? Hay un muelle en la plataforma adyacente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que tu nave esté aquí cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!